¿Qué onda con ustedes? Espero que estén súper bien, yo soy Ana Díaz, yo soy Mateo Díaz y bienvenidos a mi canal. Bueno, como podrán no haber visto por el título, el día de hoy les traemos la segunda parte de Solucionando Problemas Amorosos. Si no han visto la primera parte, se las va a dejar por aquí, creo que es por aquí, bueno, se las va a dejar por ahí para que vayan a verla. La dinámica básicamente es la siguiente, yo les subí una story a mi Instagram diciéndome que me pusieran como sus problemas amorosos y sus crisis y todo eso. Y mi hermano y yo vamos a estar reaccionando a ellas y dándoles nuestra opinión, o sea, esa es toda la dinámica. Si todavía no me siguen en mi Instagram y no pudieron como participar en esta dinámica, vayan a seguirme porque seguramente voy a estar haciendo como diferentes actividades y otras dinámicas por allá. Y bueno, para no alargar más la cosa, sin más que sirve, vamos a comenzar. Lógicamente no son todos porque eran muchísimos, pero elegí como los más relevantes o interesantes. Mi novio es demasiado lindo conmigo, solo que a veces me da pena hablarle lindo, aunque ya llevamos más de un año. ¿Qué puedo hacer? Creo que tengo pena hablarle lindo. Es que me gustó un chico con novia y él es como súper popular y pues me había estado teniendo novia. Me dijo que terminaría con ella porque no iba bien su relación, pero ya llevan tres meses y no sé qué hacer porque siento algo súper lindo por él. Hace poco quise admitirle lo que sentía, pero fracasé. Y será campeón, creo que quiso decir chambelán o no lo sé, de mis 15, así que estoy emocionada y confundida. O sea, ¿qué crees que debo hacer? Saludos, Ana, te quiero, yo te quiero muchísimo más. O sea, le gusta un niño y el niño tiene novia, pero él se besa con la que está escribiendo un mensaje y ella no sabe qué hacer porque el niño le dijo. ¿La novia sabe? No, pues no, eso no dice el mensaje. Pues, o sea, yo realmente creo que no debería estar con un niño que ya tiene novia y aún así, aunque le fuera a cortar, ya te das cuenta que si hizo eso con ella, lo puede hacer contigo y te puede engañar a ti. Aunque te diga, le voy a cortar y tú eres mi preferida y vamos a ser novios y pues no, o sea, la verdad no está bien, ¿sabes? Y deberías hablar con la niña, la niña del novio, pues para decirle, o sea, para sentirte bien. Y sé que sientes algo por él, pero realmente no vale la pena esforzarte por un niño que es así con las demás. Yo lo que te recomiendo, primero no, es que termines las cosas porque sí puede que tú lo quieras muchísimo y que él te llene de falsas promesas que suenen súper lindas, pero aquí ya nos diste varias señales. Uno, se está besando contigo mientras él tiene novia, o sea, puede que al final sí termine con ella y se vaya contigo, pero piensa esto tú cómo lo conociste, ¿haciendo qué? Y si en algún momento tú fuiste al segundo plato, por así decirlo, puede que eso vuelva a ocurrir y que él esté en una relación contigo y alguien más sea el segundo plato sin que tú te estés enterando. Además, el hecho de que te esté prometiendo como que va a terminar con ella y ya hayan pasado varios meses es una señal de no, o sea, no está bien. En principio que él se haya metido con alguien cuando él tiene novia y que te esté prometiendo estas cosas, le está viendo la cara a las dos, a su novia y a ti. Tampoco es también lo que tú estás haciendo porque siento que cuando dos personas son felices, que evidentemente no es la mejor relación del mundo porque el niño le está poniendo cuerno, no deberías meterte en eso. Y tú te estás haciendo daño al mismo tiempo que le estás haciendo daño a la otra persona, o sea, a su novia. Entonces lo que yo te aconsejo es que hables con este niño, dejes las cosas hasta ahí y lo que yo haría sería hablar con la novia para contarle qué es lo que está sucediendo, pero no, o sea, ese niño no es una buena opción. El niño que me gusta es mi mejor amigo y antes de que nos hiciéramos amigos así como que bien, yo le dije, oye, me gustas, no te estoy haciendo esto para que quede emocional, por el estilo, solo creo que lo necesitaba saber. Al final quedamos como mejores amigos y pensé que estamos bien así, pero a mí me sigue gustando y no sé qué hacer, no sé si decirle otra vez que me gusta o ya no sé, ayuda. Ok, yo creo que lo deberías conversar con él porque si al principio se lo dijiste como de, oye, te lo digo, pero no es para que reacciones ni para que veamos qué podemos hacer. Entonces es como lógico que no haya una reacción inmediata o que no haya una respuesta o, bueno, una solución al problema. Entonces lo que desde mi perspectiva deberías hacer es volver a conversar con él, decirle, mira, la verdad es que así están las cosas, siento algo por ti, siento algo muy bonito y siento que, pues, lo mejor sería conversarlo. A ver si pueden llegar a algo, chance él también siente algo por ti, ¿sabes? O sea, conversar con él no hace que las cosas se pongan mal, porque al final si eres tu mejor amigo y él no siente lo mismo, debería entenderlo, no tendría por qué tener una mala reacción. Entonces habla con él, las cosas súper calmadas, dile como no te estoy como pidiendo nada, si tú no sientes lo mismo por mí, está bien, podemos seguir con la amistad, no hay ningún problema, pero siento que te lo tenía que decir porque no está bien que guardes las cosas en mi corazoncito y puede que haya la posibilidad de que yo también te guste y nunca me lo habías dicho y podamos crear una relación muy bonita y, pues, es lo que te aconsejo, habla con él. O sea, si son mejores amigos, él también debe sentir un afecto por ti, ya no sea de novios, pero simplemente de amigos y, como Ana dijo, tú misma le dijiste que no es que quieran tener algo, o sea, entonces él tal vez pensó que sentías algo por él, pero en realidad no estaba segura, entonces no dio el siguiente paso. Entonces yo lo que creo que deberías hacer es hablar bien con él y decirle como, eh, sabes, pasó el tiempo y en realidad estoy más segura de que me sigues gustando y me gustaría probar algo contigo. Y ahí podrías tener una respuesta más certera de él, de qué es lo que siente por ti y si pueden seguir las cosas, si pueden funcionar las cosas con él. Ok, este no es como un problema amoroso en sí, es más, pedirnos nuestra opinión sobre algún tema. ¿Por qué los chicos de ahora ya no son tan lindos con las chicas? ¿Consideras que todos son iguales? Te quiero, Ana, yo te quiero más. Yo, en lo personal, no considero que todos los hombres o que todos los niños sean iguales. Estás generalizando mucho y estás diciendo algo que realmente sí es una falacia. Es como decir que todas las mujeres son iguales, o sea, o que todas las personas son iguales. No, no es así, no todos piensan igual, no todos han tenido la misma experiencia y yo creo que la experiencia es lo que hace que tú seas la persona que eres ahorita. Entonces siento que está demasiado, demasiado, demasiado mal decir que todos los hombres son iguales porque uno te lastimó o cinco te lastimaron. O decir que todas las mujeres son iguales porque una te puso el cuerno o cinco te pusieron el cuerno. A mí, por ejemplo, sí me han lastimado, me han mentido, sí me han hecho daño, pero no por eso yo voy a pensar que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres son iguales. Ahora, contestando a por qué los niños de ahora ya no son tan lindos con las chicas, otra vez, o sea, es lo mismo, yo no creo que generalizar esté bien. Puede que las cosas no sean como hace 100 años porque pues hace 100 años era hace 100 años y ahorita estamos en pleno 2019. Pero pues las cosas cambian, la época cambia, las costumbres cambian. Es que no podemos generalizar. Yo he conocido niños que son increíbles, de verdad, son un sol, son súper caballerosos, son súper honestos, son súper nobles, son muy, muy, muy lindos. Así como he conocido hombres que, pues bueno, o sea, tampoco se pueden hablar maravillas de ellos, pero no creo que generalizar esté bien. Puede que no hayas conocido a los hombres o a las mujeres ideales. ¿Crees que todos los hombres son iguales? No, no creo que todos los hombres sean iguales. Yo creo que este comentario es como un punto de vista tuyo, más no de todas las personas, ya que todos los hombres son iguales y no todas las mujeres son iguales. Y no te puedes ir como, ya los hombres ya no son bonitos porque ya no me dan flores o ya los hombres no son bonitos porque no abran la puerta. O sea, la verdad, como dije, hay cada tipo y hay un hombre que sea muy bonito, que te dé flores, que te abra la puerta y todo eso. O hay personas que simplemente muestran sus afectos con otras formas. No mandar flores y abrir puertas. Cada manera de amar de cada persona es distinta. Y no porque, no sé, un hombre de ahorita no está acostumbrado a dar flores y esté más acostumbrado a, no sé, llevarte a cenar no significa que no te amen o que uno te ame más que el otro. Significa que tienen maneras distintas de expresar el amor. Entonces, ¿no crees que todos los hombres son iguales? No. Ok, contestado. Mi quedé, que también se puede decir galán o, bueno, quedantes, mi quedante, mi galán. No me quiere pedir porque dice que no es necesario para saber que me quiere de verdad. Y sí me lo demuestra, pero yo sí quisiera que lo hiciera, o sea, que le pidiera que fuera su novia. Y además tiene una forma de ser muy seria. Y cuando se enoja, me insulta y me grita. O sea, va o se va y no me habla. Yo lo quiero mucho, pero no sé qué hacer con eso. Ok, aquí hay dos puntos a debatir. Como ya dije anteriormente, hay personas que simplemente no muestran el amor como uno, espera que se lo ve. Puedes decir que es muy serio, pero tal vez demuestre tu amor de otra forma. Y la parte de que te insulta, que te grita y se va, o sea, eso claramente no está bien. Y si dice que así están bien las cosas, deberías hablar con él de que no te gusta que te grite, no te gusta que se ponga así cuando se enoja. Pues deberías pensar más lo de ser novios. Ok, yo opino que, ajá, igual hay dos puntos a debatir porque quiero como contestar las dos partes del problema. La primera es que se entiende cuando dos personas están como en una situación de galanes, quedantes, como ahí algo medio en medio antes de ser novios. Y una persona sí quiere formalizar las cosas y la otra persona las quiere dejar como está. Se entiende porque cada quien tiene su punto de vista sobre las relaciones. Para algunos no existe quedantes, galanes, nosotros ya hemos hablado de eso, para nosotros no existe. Entonces puede que ese paso sea innecesario y vayan directamente a novios. Para otros es exactamente lo mismo, para mí es exactamente lo mismo. Entonces puede que esa persona no necesariamente sea porque no te quiere, simplemente porque no le ve importancia como tú lo estás diciendo. Pero, pero, ojo, si para ti es importante, creo que lo deberías platicar con él de forma calmada y decirle como, oye, pues si tú no le ves importancia, no entiendo por qué habría un problema si se formalizan las cosas. O sea, si al final para ti es lo mismo si estamos así, ¿cuál sería el problema de llevarlo a novios? Al final es una etiqueta. Entonces siento que eso se debería platicar con calma, pero igual entender el punto de vista de la otra persona. Porque cada quien tiene su perspectiva acerca del amor, y de las etiquetas, y de novios, galanes, esposos, y bueno, todo eso cada quien lo ve a su manera. La segunda parte con eso de que cuando se enoja, te grita y te insulta, no está bien. O sea, nunca puedes justificar el enojo de una persona. ...dando, insultando. Ajá, o sea, no puedes decir como, es que me insuelta porque está enojado, es que me grita porque yo lo hice enojar, es que me hace sentir mal porque tuvimos una discusión. Eso no está bien. O sea, no está bien que una persona te insulte, que te haga sentir menos, que te haga sentir mal porque está enojado. No está bien para nada. Y siento que cuando ves ese tipo de señales, una relación, te tienes que ir y tienes que acabar las cosas, porque nunca sabes cuándo puedes dar el siguiente paso a que las cosas se empeoren. Tú, al permitir eso, estás dando entrada a más tipo de agresión. Quiero decir un punto de que si tú dejas que te siga insultando y si te dejas que te siga gritando y tú no haces nada porque dices, ah, bueno, es un enojo, es normal. En vez de agresión verbal, va a llegar a agresión física y eso ya es otro nivel. O sea, tienes que pararlo antes de que eso pase algo peor. Sí, algo peor. Ok, siguiente. Estoy enamorada de mi mejor amigo hace seis años y ahora está enamorado de alguien más. Es la primera vez que se ha enamorado y no soy yo. Y ahora él ya no es como antes conmigo. No me ha dicho que está enamorado, pero se le nota bastante. Quizá porque él siempre ha sabido que estoy enamorada de él. Si fueron mejores amigos seis años, supongo que esa relación fue bonita. Y como ahí dices, no creo que tú le hayas dicho a tu mejor amigo así como, oye, me gusta, deberíamos intentar algo. Entonces por eso él no se enfocó en ese lugar y pensó que simplemente seguía siendo amigos y siguió con su vida normal. Puede que haya cambiado las relaciones entre ustedes cuando ella vio a esta chica. Entonces deberías hablarlo con él y deberías apoyarlo porque al fin y al cabo son mejores amigos y los mejores amigos siempre se apoyan. Ya sea buena o mala la situación. Entonces, pues sí, deberías hablar con él de eso, de que a ti te gustaba mucho él para ver cómo reaccionó. Ok, yo siento que lo que siempre les contesto deberías hablar con él. Ahora, ¿qué le deberías decir? Primero que nada, platicar con él y conversarle y decirle como, oye, la verdad es que te he notado un poco raro desde que esta niña apareció como en tu vida. Y chance no le preguntes si era directamente como, oye, ¿te gusta? ¿Qué está pasando o no? Y le como, y la verdad es que, no sé, me siento un poco rara porque siento que últimamente nuestra relación ha cambiado ligeramente y me has tratado un poco distinto desde que ella apareció. Y la verdad no me siento bien, no estoy cómoda. Dime qué podemos hacer para solucionarlo. Chances si te gusta esta chava y quieres tomar cierta distancia conmigo, pues dímelo y conversamos a ver qué se puede hacer. Entonces, habla con él y primero pregúntale qué está pasando, o sea, cuál es la causa por la cual él te está tratando o se está comportando como lo ha estado haciendo últimamente. Y después de eso, si quieres, porque tú ya aquí dijiste que él siempre ha sabido que tú estás enamorada de él, pero pues ya si quieres después de eso, dile como, bueno, pues la verdad es que si esto enamora de ti, o sea, tú confías en las cosas a ver qué pasa. Mi novio y yo tenemos una relación a larga distancia, la cual nos origina muchas discusiones tontas y desconfianza. Muchos me dicen que es una relación tóxica porque casi siempre estamos discutiendo, pero yo lo quiero muchísimo y no quisiera seguirnos lastimando más con esto. Ayuda, posdata, no importa que sea alguien. ¿Tú en realidad te importa la relación si no quieres que esto ya llegue al momento de pum, se cortó, se cortó, ya no vamos a hablar más, ya no vamos a ser amigos, ya no vamos a ser novios, nada? Primero que todo, si tú crees que esta relación es muy tóxica, si en realidad se están viviendo, o sea, se están peleando todo el tiempo, si hay un resto de desconfianza, deberías hablarlo y si llega a tal punto, deberías cortar con él y ser su amigo. O sea, no cortar toda la relación porque como tú dices lo quieres mucho, entonces si en realidad no quieres dañar más esto, deberías cortar con él o decirle como, oye, nos estamos discutiendo demasiado, creo que esto tiene que ver con la relación a distancia, entonces por favor hay que hablarlo en vez de enojarnos y hacer más problemas. Ok, yo pienso que primero que nada, un tercero jamás va a saber cómo está la relación, como lo de la relación. O sea, al final la gente puede opinar muchísimo y puede decir muchísimas cosas, pero la que realmente sabe cómo son las cosas, eres tú y es él. Nadie más, de ahí en fuera los demás saben lo que ustedes quieren que los demás sepan. Ahora, obviamente si tus amigos están diciendo que es algo tóxico, creo que por algo lo dicen y los tendrías que escuchar. Yo sé que a veces cuando estás adentro de una relación no te das cuenta de lo tóxico que se está volviendo todo el asunto porque quieres muchísimo a esa persona y sientes muchísimo cariño por ella. Y por más que haya peleas, discusiones, peleas, discusiones, llantos y celos y drama y todo eso, al final lo ves como el niño que te hace feliz o la niña que te hace feliz o la niña o el niño con el que quieres estar. Entonces, si los problemas y discusiones y desconfianza está siendo un gran, gran, gran problema, deberían, como siempre les digo, hablarlo directamente, serios y tomar la mejor decisión posible. Yo sé que a veces se habla muchísimo y dicen como que hay que tener las peleas, hay que poner de nuestra parte, pero a veces no es tan fácil y hay un punto donde la relación ya no va para más. O sea, realmente no le puedes exigir algo cuando ya no da porque no te va a dar y las cosas no van a funcionar como tú quieres. Ahorita se están haciendo mucho daño y tú lo dices, o sea, hay muchísimas peleas, muchísimas discusiones y muchísima desconfianza. Si ustedes se siguen haciendo daño de esa forma, las cosas van a acabar peores. Piénsalo así, si tú ya estás consciente de que en algún momento van a terminar, es mejor terminar las cosas ahorita, a darle paso al tiempo, a que lleguen más peleas, más discusiones, las cosas terminan peor. Y si tú termines todavía más lastimada, a veces duele más seguirte aferrando las cosas que dejarlas en. Empezamos mal. Ok, aquí tenemos varios detalles que no nos diste y yo creo que fueron esenciales, así de como... ¿Por qué cortaron? ¿Cómo se están llevando actualmente? ¿Y por qué tus papás dicen eso? Lo odian, ajá. Sí, ¿por qué tus papás dicen eso de él? Yo supongo que si tus papás lo odian, primero que todo tus papás son unas personas que no importa qué, siempre te van a querer. O sea, si tú en realidad quieres estar con ese niño y lo amas demasiado, tus papás lo van a entender en algún punto. Aún así, aunque lo odien, ellos van a ser tus papás siempre y siempre te van a apoyar, entonces te van a entender. Si tus papás te dijeron que no deberías estar con él, es por algo y deberías darte cuenta, primero, ¿por qué cortaron? Y segundo, ¿por qué tus papás están diciendo eso? Otra cosa, yo creo que, como lo dije en el anterior video, si cortaste por algo, es por algo muy importante y no creo que la relación vaya a ser la misma como fue alguna vez. Entonces, ¿deberías tener eso en cuenta? Yo pienso, o sea, muy parecido, si tus papás te dicen que deberías alejarte de él y que él no es bueno y que, o sea, no regreses con él, es por algo. O sea, a veces no nos gusta lo que dicen nuestros papás o lo que dicen nuestros amigos o nuestros familiares, pero lo dicen por algo. O sea, hay motivos ahí, entonces tienes que darte cuenta de esas cosas. Y si ya estás con él, ajá, piensa por qué terminaron en algún principio. Siempre hay una razón por la cual terminar. Y cuando tienes a tu ex, un consejo es no solo acuérdense de las cosas bonitas que vivieron y de esos recuerdos, acuérdense de las cosas malas. O sea, de todo aquello malo que pasó, que hizo, que terminara. Entonces, sí, básicamente es eso. Piensa por qué terminaron, piensa qué tan bien o qué tan mal va la relación ahorita y escucha a tus papás. Piensa que si te dicen las cosas son por algo, no son para molestarte y hacerte lo bien posible. Son por tu bien y te lo están diciendo por algo. Bueno, íbamos a contestar cinco preguntas más, pero nos quedamos sin pila. Ya la cámara está a punto de apagarse, entonces tenemos que terminar este video. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no olviden suscribirse en el botoncito rojo que está por acá abajito. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video ni ningún anuncio que estés viendo por acá. Comentenme si quieren ver una tercera parte de este video o qué otras dinámicas quieren ver por aquí en el canal. Les tengo por aquí todas mis redes sociales para que vayan a seguirme y ver mi vida desde otra perspectiva. Ver contenido un poquito distinto en diferentes plataformas. Yo les quiero muchísimo. Les mando a la una ver al mundo y me hace una persona demasiado, demasiado feliz. Ya se me va a apagar la cámara. Bye. ¡Gracias!